Hola chicos, soy Zen Y soy Indy Y hoy vamos a hacer un vlog Porque estamos muy felices De que nos vamos a la punta Que es un lugar muy chévere Yes, chao Espero que les guste el video Chao Y hoy llegamos a la punta Y ahora vamos a capturar buenos Pokémon Chao Los peruanos son recontes Creativos Y están vendiendo un Pokéchaufa Que Pokémon es en todos lados A ver Toma Toma ¿En serio? ¿Por qué? ¿Es muy vicio? Sí Espérate Indy Te acaba de aparecer Pikachu Acá está, acá está Espérate Apriétalo, mami ¿Pero qué? Ya se fue ¿Qué? Y entonces el fin El fin ¿Se fue en serio el Pikachu? Yo lo vi el Pikachu Ay mamá ¿Pero qué? Porque yo si lo hubiese atrapado Ahorita lo trabamos Ahorita lo trabamos Pero por acá está Bien Mira, ahí estoy Mira, ve corriendo No, no te vayas sin ti Yo lo vi el Pikachu Te juro que lo he visto Yo lo vi el Pikachu Vamos a recargarlo, eh Chicos, nos apareció Raichu Pero como mi mamá fue tan lenta Y nos la apretó rápido Porque quería filmar Se nos desapareció Vamos a buscarlo Mamá, papá Hemos atrapado hoy un nuevo Pokémon A verlo, mamá A verlo A verlo Sheldr Es de agua Porque estamos al costado del mar, pues Obvio A ver, vamos a ver ¿Qué Pokémones tenemos cerca? Yo quiero Tenemos cerca un... Tenemos un Roxy cerca Vamos a buscarlo Yo, yo lo quiero Sí, apareció Mamá, se llama pa... Se llama el Roxy Ya, te toca a ti ahora No, pero ahí te acostumbró Como querés ir Hay miles de piedras Hay miles de piedras Lo tienes que filmar ¿Qué? ¿No puedes arroparlo? Mamá, mire, mamá, está evolucionando Está evolucionando, se ha ido ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿De cuánto? ¿De cuánto sale? Mati, sorry, tengo ocho Ya se nos está acabando la batería, ya Sí, pero vamos a ir a regatas a recargar baterías Pero yo no tengo cargador de iPhone Vamos a ir al regatas No tienes, ¿segura? ¿Segura? ¿Tú tienes que salvar eso? Sí Ufff Te salvó ¡La locura de Pokémon! No lo puedo creer Ayúdalo 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 ¿Por eso corren así? Me salió el cuartol de un huevo Me salió el cuartol de un huevo Me salió el cuartol de un cien Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Atrapamos muy buenos Pokémon Hubo una falsa alarma a un Lapras Que nos hizo correr como 10 cuadras en la punta Pero finalmente era mentira Así que no se olviden darle like y suscribirse al canal ¡Chau! 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 ¡Chau!